¡Ala, baila mi cumbia! ¡Con sabor! ¡Ala! Recordándome puse a soñar lo que hemos vivido Y lloré y lloré conmigo al saber que te sigo De ese malo que quiero olvidar, tomando y tomando Es por eso que vengo a imporrar que regreses conmigo ¡Basta! De rodillas de ti por el Señor que me reza conmigo Y mi vida te voy a entregar, te prometo amor De ese malo que quiero olvidar, tomando y tomando Porque soy y por siempre sé quien más te ha querido Yo soy quien más te ha querido Yo soy quien más te ha amado Vuelve a mí Amor, vuelve Yo soy quien más te ha querido Yo soy quien más te ha amado Vuelve a mí Sí, amor, vuelve Y esta canción con mucho cariño Para Antonio Caricia Cortés El blog de cumbio Allá en Antofagasta Sigue Tu amigo José Luis Calderón Por tu cumpleaños ¡Felicidades!